Salieron de los roques un primero, de septiembre rumbo a Margarita Hicieron la piragua con esmero, y van a ver a la Virgen Bonita Salieron de los roques un primero, de septiembre rumbo a Margarita Hicieron la piragua con esmero, y van a ver a la Virgen Bonita La una, la una luz me cruza el cielo, y un arco iris los iluminó Era la Virgen que envuelta en un pelo, en un desteño de luz apareció Era la Virgen que envuelta en un pelo, en un desteño de luz apareció Ay Margarita, de que decirme andar por donde quiera Errante como el viento allá y aquí Si en este mundo ya no hay nadie que me quiera Y nadie que se acuerde más de mi Si en este mundo ya no hay nadie que me quiera Ni nadie que se acuerde más de mi Con la cara luna y por todas las estrellas que vi Como mujeres bellas pero como tú ninguna Al gallo de Paco Alita lo sacaron del corral Al gallo de Paco Alita lo sacaron del corral Y lo vendieron barato porque no quería pelear Y lo vendieron barato porque no quería pelear Cantaba el gallo en el corral Yo me desmayo a desplumar Cantaba el gallo en el corral Yo me desmayo a desplumar Desde el ferry se divisa Erguida con esplendor Son las tetas de una india Que fue un poema de amor Antes de llegar Antes de llegar Van a desplica Amigo turista Voltea la cara Y verán los cerros Los cerros que forman Los cerros que forman Los cerros que forman Las tetas de María Guevara Y verán los cerros Los cerros que forman Los cerros que forman Las tetas de María Guevara Este es el bote que lleva El rumbo hacia Beñavista Mientras que en el norte franco Ya la cúpula se avista Carmen Felicia salió del puerto de Pampatar Pero nunca regresó Porque se perdió en el mar Como es posible que muera Carmen Felicia en el mar Siendo de familia Ortega Y nacido en Panamá Como es posible que muera Carmen Felicia en el mar Siendo de familia Ortega Y nacido en el corral Cantaba el gallo En el corral Con coroco yo me desmayo No me vayan a desplumar Cantaba el gallo En el corral Con coroco yo me desmayo No me vayan a desplumar Si la vida fuera estable como el tiempo Yo no bebería Ni malgastaría el dinero Pero me doy cuenta Que la vida es un sueño Y hay que disfrutarla con sus compañeros Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres comida y tomando En tiempos de navidad En tiempos de navidad El gallo se vuelve un lince En tiempos de navidad El gallo se vuelve un lince Y pa' cualita lo baila Junto a Maracaibo 15 Y pa' cualita lo baila Junto a Maracaibo 15 Cantaba el gallo En el corral Yo me desmayo No me vayan a desplumar Cantaba el gallo En el corral Maracaibo 15 Se le canta nuevamente A la isla de Margarita Cantaba el gallo En el corral Yo me desmayo No me vayan a desplumar